El Departamento Administrativo de la Función Pública invita a todos los jefes de control interno a la próxima videoconferencia que se respectará el viernes 20 de febrero de 2 a 4 de la tarde a través de la plataforma que tiene el SENA para este fin. Quienes estén interesados en Bogotá podrán asistir a la Regional de Bogotá de SENA ubicada en la Carrera 13 con 65 a nivel territorial en las diferentes regionales que están habilitadas por SENA para este fin, las cuales podrán ser consultadas en la página web de nuestro departamento. La videoconferencia versará sobre el informe ejecutivo anual cuyo plazo de vencimiento es el 28 de febrero del presente año. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.